¿Qué es la Nación del Departamento? Los talleres que ellos tienen en la Secretaría y así fue. Así que es un logro para nosotros acá en San Rafael que realmente otra institución aparte de las que tenemos en San Rafael nos puedan venir a ayudar en estas problemáticas que tenemos hoy en las escuelas secundarias. Hay muchos problemas sociales que todo esto traen y buscan la escapatoria a los alumnos en el tema del consumo y las redes sociales. Es una problemática que a veces en las escuelas no tenemos herramientas para poder trabajarlas. Es importante que tengamos muchas herramientas y que principalmente sepan ellos cuál es lo bueno y lo malo que pueden tomar de estas cosas y el daño que pueden hacer a veces sin darse cuenta. Los temas por los cuales nos convocaron es lazos en la adolescencia y el tema de consumos que pueden ser problemáticos también en esa etapa. Trabajamos con docentes para hablar un poco sobre cuál es la característica de los adolescentes aquí en San Rafael para tener este contexto con el cual hacer los talleres que estamos realizando. Con los chicos trabajamos no a nivel de una capacitación como podría ser una clase sino con actividades dinámicas para que ellos tengan una participación activa y podamos elaborar conclusiones de estas problemáticas. ¿Qué análisis hacen hasta aquí de lo que han visto con los chicos? Recién empezamos, o sea, hicimos un taller y medio, estamos realizando el otro, pero en verdad estos chicos que han venido, una de las características que nos llamó la atención es que tienen más conexión con el lazo con los adultos que lo que hemos encontrado en otras provincias. Esto nos llamó la atención y por otro lado, bueno, son adolescentes que han colaborado, siempre el adolescente tiene este problema en la expresión de la palabra por la misma etapa en la que está, pero realmente tenemos una imagen positiva.